Y en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, hoy vamos a recordarlo al inolvidable Domingo Cura. Un día como hoy, pero del año 2004, partía este gran músico, compositor y bombisto argentino. Uno de los mejores en su estilo dentro de nuestra música folclórica argentina. Mantuvo una relación muy pero muy estrecha con el inolvidable Ariel Ramírez. También fue cuñado de Hugo Díaz y se vinculó, si se quiere, con los mejores de la música folclórica, con los cuales también grabó muchos LP que son históricos, verdaderas joyas de nuestra música nacional. Domingo Cura no solamente recorrió el país, el mundo. Hugo, estuvo en los mejores escenarios del planeta, llevando su música, su estilo, su percusión. Su bombo fue visto en todos los escenarios del planeta. Pero más allá de esto, podemos decir que Domingo Cura falleció en su ley. Se descompensó estando presentando un concierto en el momento en que estaba interpretando uno de sus temas. Y además interrumpe esta función, se produce un lapso, un breve intervalo, se siente realmente muy mal, se descompensa y fallece en el camino entre el teatro y el sanatorio. Realmente una pérdida muy grande, pero más allá de este hecho trágico, nos ha dejado un bagaje de canciones, de interpretaciones, de discos inolvidables y de videos también. Vamos a compartir una presentación que hizo Domingo Cura en un reconocido programa de televisión, en un canal de Capital, de esta forma, interpretando una de sus mejores composiciones. Domingo Cura, en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, Apéndice de Campamento Litoral, Camino a los 50. Domingo Cura. Domingo Cura, en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, 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 Domingo Cura, en mijn segundo eh manufactano de lolos inolvidables y viven inolvidables. Domingo Cura, en cl HDR, ¡Gracias! Música Aplausos